Bueno, aquí os traemos una bolsa que nos acaba de llegar una bolsa para transporte de la marca Shimano ¿vale? que es también nevera inclusive para meter utensilios de pesca y nevera trae sus dos asas bastante fuertes bolsillo delantero y bolsillo trasero de malla ¿vale? y su bandolera para corregarnos al cuerpo ¿vale? para nuestra jornada de pesca tanto para meter cebo como accesorios de pesca ya sabéis que las tenéis disponibles en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María Sal de Pesca y también en nuestra página web